Hola, 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 por acá Maite Guillermo Campos en otro episodio de cómo tocar, tomar clases de flauta dulce Y como verán, tengo set nuevo, no estoy trabajando solo con la pared blanca o con el backdrop blanco atrás Sino que quise lucir un poco mi biblioteca, que estoy muy orgullosa de ella, tenemos libros de todo tipo Bueno, voy a apartar por acá, por aquí están todos los de Historia de la Música, Historia de la Música en Venezuela Este es uno que escribió el maestro Osvaldo Guevara, creo, que para la Escuela de Música Federico Villena De la cual fui orgullosamente subdirectora por escasos tres meses Y bueno, de la que soy egresada como flotista traverso Estas son las grandes historias por, bueno, enciclopedias, enciclopedias de música La ciudad hizo música de José Antonio Calcaño, que es una joya de libro Y bueno, enciclopedias, novelas, hasta regalar mi discografía, que aquí hay de todo Tengo más en la otra biblioteca, tengo más libros en la otra biblioteca, porque son dos bibliotecas Si vieron el blog que les dejé en el mes de diciembre, pudieron haber notado que el espacio estaba más limpio Después les dejé una actualización después que se publicó ese blog, porque nos trajimos las bibliotecas para acá Y bueno, están todos mis libros de arte, de música, de literatura, de estudios en general Porque, bueno, estoy atendiendo a mi hija, mi hija está creciendo, necesita utilizar este material Y es mucho más práctico tenerlos acá en el estudio que tenerlos allá atrás Pero bueno, ya basta de bla, 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 sé que he retrasado mucho el inicio de este año en el canal de YouTube Hice un breve blog, después ese blog tenía intenciones de grabar, pero me dio la rigitis Estuve sin voz por un promedio de tres semanas Mientras recuperaba la voz, ya la tengo, creo yo que al 90%, queda todavía hay un 10% que no está en su óptima condición Bueno, ya tengo dos minutos hablando, ya cortando todo ese bla, bla, bla Vamos por el capítulo número 14 del Helmut Monkemeyer para flauta dulce contra alto Nos quedan apenas tres capítulos de este maravilloso libro Si estás llegando por primera vez, te recomiendo, revises la lista de reproducción Tengo el Helmut Monkemeyer completico de soprano y el de contra alto Desde el inicio, ya vamos por el número 14 que hemos ido grabando Eso, todo eso, te lo dejo en la caja de descripción Y como sé que muchos de ustedes no revisan la caja de descripción También se las voy a dejar enlazado en el primer comentario destacado Dicho esto, comienzo, tenemos el MI sobre agudo El MI de las notas altas que viene a ser esta nota Recordando que por la parte de atrás debemos poner medio agujero Entonces tenemos el MI La teoría nos dice medio agujero Yo siempre les digo, no es exactamente, exactamente medio agujero A veces menos Eso también va a depender de la flauta, del modelo Por lo menos en la mía, medio O medio no, un terceravo de agujero Otra posición auxiliar que nos sugiere el libro Sería algo, sí, así Todas esas posiciones son posiciones auxiliares Que nos van a permitir tocar muchísimo, muchísimo mejor Dicho esto, a ver, no les he mostrado Vamos con las primeras lecciones Siempre nos dicen que por lo menos las dos o tres primeras lecciones de cada capítulo Podemos jugar un poco con la articulación Vamos a hacer las dos ligadas, dos picadas, cuatro ligadas Cuatro picadas Jugar con picado, ligado, picado, etcétera, etcétera Yo les voy a hacer tal cual esté escrito Sin embargo, en el capítulo ocho, creo No, en el primer capítulo En las primeras lecciones Están las sugerencias de articulación Ahí van a estar, como siempre Algo que no les dije Que se me olvidó antes de empezar las lecciones Es que, o recordarlas, mejor dicho Hay escritura coral y escritura real La lección 144 está en escritura coral Es decir, que está escrita como una octava por debajo de lo que va a sonar Y la escritura real es como realmente se debe leer También te recuerdo que si no manejas la lectura musical Hay un curso gratis de música en mi blog Puedes acceder a él a través de mi canal de Telegram Suscríbete al canal de Telegram El enlace, todo eso está en la cajita de descripción Baja al canal de Telegram Ahí vas a ir al que dice curso gratis de música Guárdalo Y estúdialo Ahí vas a tener la lectura musical El ritmo Y una serie de cantidad de elementos Que te van a ayudar muchísimo Ahí están los apartados De cada una de las lecciones De los dos ciclos Monkemeyer De las digitaciones Tanto de la flauta dulce contra alto Como de la flauta dulce soplano Entonces vayan a mi canal de Telegram Está ahí enlazado En la cajita de descripción Para que puedas estudiar Y comenzamos entonces ahora con las lecciones canciones Vamos a una pieza del siglo XVI Lo que queda es lo seguro Está escrito a la breve O con paz partido Como también se le conoce En este caso viene a ser un dos medio ¿Qué significa un dos medio? Bueno, yo siempre se lo digo a mis estudiantes De teorizo al feo Que ahorita tengo estudiantes de teorizo al feo El número de arriba nos indica El número de tiempos Y el número de abajo Nos indica la denominación Del valor de ese pulso O de ese tiempo O de cada tiempo ¿Ok? Entonces en este caso Cuando hablamos de a la breve O de compás partido Estamos hablando de que El valor del pulso El valor relativo del tiempo Va a ser de blanca Entonces las relaciones Se van a establecer En base a la blanca Entonces ya una blanca No te dura dos tiempos Como nos dice la teoría La blanca te va a durar un tiempo Porque es el valor En el que vamos a relacionar Todas las notas La mitad de la blanca Es la negra Por tanto la negra Es en un tiempo Entran dos negras Y la mitad de la negra Viene a ser la corchea Entonces si en un tiempo Entran dos negras Dos por dos Da cuatro Así que nos van a entrar Cuatro Este Corcheas Y la redonda Que nos aparece En algunas zonas Pues ya la redonda Deja de ser Cuatro tiempos Y pasa a ser Dos tiempos ¿Por qué? Porque una redonda Su relación con la blanca Es que en una redonda Entran dos blancas Y si el valor de base Es la blanca Entonces nos encontramos Esto Entonces un pequeño repaso Porque se nos olvidan Estas relaciones Por ahí Tengo ya planificado Y se lo voy adelantando En algún momento Hacer un ciclo Para hablar sobre Estas relaciones Que ahorita que estoy Retomando las clases De Solfeo Como docente No como estudiante Sino que estoy dando Clases de Solfeo Me he descubierto Que me fascinan mucho Estas relaciones Hay mucha matemática En el ritmo En las relaciones En la relatividad De como los valores cambian Puede ser Uno o dos videos Hablando al respecto Pero bastante más adelante Todavía no lo tengo Definido Ni planificado Y bueno Eso se hará En su debido momento Y se mostrará Obviamente Vamos entonces Con la 146 Lo que queda Es lo seguro En compás partidos Lo que queda Entonces En compás partidos En compás partidos பýl A En opción Entonces ah bastante entretenida de esto le falta percusión y le faltan unos detallitos unas cositas ahí para que suene sabroso bueno para mí me suena sabrosa la música medieval pero lo escucho y esto tiene letra lo que queda es lo seguro que lo que conmigo va deseando os morirá mi ánima quedas y señora a vuestra prisión me encanta la música medieval la música renacentista esta es medieval por el sonido este por la característica pero medieval tardío ya llegando al renacimiento más o menos lo deduzco por la característica del sonido vamos a la área que es de la cantata número 182 de johann sebastian bach saben que tuve que repetir esto porque había dicho mac pero es que leí muec iba a decir editado por muec y se me mezcló bajo con muec y entonces salió mac entonces lo tuve que repetir dos veces por eso ustedes no lo están viendo pero se los estoy contando la anécdota a lo mejor lo saco en un reel este de anécdotas de cosas que pasan de bloopers de cuando uno graba lo lanzó lo lanzó por por la otra plataforma bueno el área no es rápida esta área lo deduzco por los valores que tienen normalmente las áreas debajo son lentas o en general la forma área es lento no es tan rápido hablando de relaciones como les había comentado antes de iniciar en el anterior que le hice el comentario compás partido aquí la relación aunque está escrita a base de la negra la relación la vamos a establecer es con la corchera por la velocidad la velocidad también nos puede hablar mucho de las relaciones que pueden establecerse entre las diferentes figuras es algo un poco más abstracto de comprender pero no es imposible entonces aquí la relación yo la establezco con la corchera porque es un movimiento lento entonces en vez de hacer que se sol la razón la razón se debe hacer la carta 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 voy a grabar entonces el área considerando que hay que hacerla lenta yo me voy a obviar por lo menos un grupo de silencio voy a contar 1 2 3 y sigo para hacerlo tan tan largo pero eso lleva sus silencios ahí se van a dar cuenta en la parte tengo un cachito aquí en la uña esto y esa cosita y que es vamos a ver si sobresale bueno no lo marca pero ese cachito ahí en la uña está hincando acá y hace que los agudos me falle no me lo quiero cortar porque si me lo corto me daño la pintura de ella que no es que está muy bonita pero me la voy a dañar entonces bueno entonces me están fallando los agudos tengo que hacer con una presión diferente pero si entra la uña ahorita no me está fallando pero tengo rato grabando no me falla ah 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 no se imagina cuántas veces he grabado esto por la falla del cachito de la uña ah este es importante tener las uñas muy cortas sobre todo el pulgar por el tema del portavoz dirán ah que en ese que 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 erudita que 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 fatidiosa la negra esa pero si esta negrita linda y preciosa venezolana les dice que tienen que tener esa uñita corta porque si no los agudos le van a pitar le van a fallar tengo rato 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 grabando el área y los dúos que vienen a continuación y por el tema que no me quiero cortar la uña por necedad por poquetería por bueno por muchas cosas no me está saliendo y entonces bueno también me sirve para darles a ustedes la reflexión de que hay que cortarse las uñas yo después que termine de grabar a lo mejor me quito la pintura de uña que debería haberlo hecho antes grabar pero bueno ya animó este y me corte las uñas porque la tarde tengo ensayo con el ensayo con el ensayo de flautas dulces y mañana no mañana no él el miércoles el miércoles en el miércoles tengo clase de flauta dulce online y a domicilio y el jueves tengo otra vez clase de flauta dulce entonces voy a estar dando clase a flauta dulce con esa uña y echando varilla no sé yo y si no son los alumnos de iniciación que todavía están en no son los alumnos que ya están yendo para la segunda octava que están usando el portavoz que ya están tocando contrabarto que entonces ahorita de iniciación de iniciación tengo como unas dos alumnas y ya van subiendo para arriba entonces hay subiendo para arriba muy venezolano no subiendo para llevando para abajo entonces bueno dicho esto vamos ahora sí con las lecciones que son dúos cabe resaltar que bueno he tenido ciertas dificultades tecnológicas para grabarlos porque normalmente yo tenía otro teléfono me grababa con el otro teléfono y después reproducir el vídeo este ya yo había grabado la primera voz aquí con el otro teléfono había escuchado el metrónomo pero ese teléfono se le quemó la batería por flojera no se le ha comprado y bueno estoy solucionando con la tableta pero me ha costado muchísimo 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 porque con la tableta es donde tengo la partitura entonces me hace falta el tercer dispositivo y ya me puse como meta a que me lo voy le voy a reparar la la batería porque bueno ahí pongo el metrónomo y me sirve para otras cosas dicho esto me voy voy a y ¡Gracias! Y bueno, con todo lo que representó filmar este episodio que de verdad fue humanamente titánico para mí Para ustedes será apenas unos 20 minutos de video, quizás menos, quizás más Pero para mí fueron dos horas de grabación Estoy grabando desde las 8 de la mañana aproximadamente Ya son un cuarto o ya son las 10 Realmente no he visualizado la hora exacta En estos actuales momentos Pero ha sido un tiempo bastante fuerte en el que no me salían las partes Porque no hallaba como encuadrarme con el audio, con la pista, la cosa y eso Repetir, me equivocaba, la falla del dedito porque ajá, no me quiero cortar la uña Que sí la voy a hacer, eventualmente tengo que hacerlo No puedo estar con esas uñas como unos garpes Además que ya se está poniendo fea la pintura Pero bueno, dicho esto, no me queda más que recordarles que se suscriban al canal Que activen las notificaciones, que compartan este contenido con quien lo necesite Recuerden que estas son unas clases muy detalladas de lo que ha sido el Helmut Monkemeyer Y bueno, nada, los invito pues a ver el resto de los videos del canal Tengo tips para flauta dulce y estoy empezando a incorporar unos que otros para flauta traversa Que también van a ser muy útiles para cualquier ejecutante Que sea de la dulce, del violín, marinete, pagote, el instrumento que sea De verdad que va a servir para cualquier instrumento Son pequeños tips de estudio Que yo misma aplico no solo en mí, sino en mis estudiantes A mí me ha funcionado Recuerden que yo no soy un flautista virtuoso Y después del accidente del brazo Los que me siguen de hace tiempo saben que el año pasado Ya el mes de marzo, el 13, 14 de marzo exactamente Va a ser un año Que me caí y se me salió la articulación del codo Y pues se me dislocó el codo Tuve tiempo sin tocar Eso implicó que ya había dejado casualmente el día anterior Había dejado grabado dos episodios Y un material Y entonces, bueno, hubo material para esos meses después del accidente Pero fue bastante traumático para mí Fue muy difícil De verdad que todavía, bueno, si notarán Este brazo quedó así, torcidito Este está derechito El otro está torcido Este, bueno Ah, bueno, así se nota más Este, quedé torcida Pero por lo menos funcional Gracias a mis fisioterapeutas Se me quedó la lengua Gracias a mis fisioterapeuta Este, Liliana Karina Álvarez Que es, los que están aquí en Maracay Súper recomendada Ella está en la avenida Ayacucho En las residencias de Ayacucho Justo al lado de la Academia Mismiga Y Hermana del Alma de León Arrepiosa Al lado de Musimó Ahí está, este, Karina Álvarez La pueden, este, contactar Pues ella es excelente fisioterapeuta Si necesitan, fisioterapeuta, perdón Si necesitan terapia física de rehabilitación Esto es una publicidad para ella Porque la quiero, la amo muchísimo A ella, sus hijos que son mis alumnos de flauta Y nada, bueno Eso es lo que quería decirles Creo que ya me he desviado Este, este inicio de año Estuvo accidentado para mí Tema de ánimos También un poco La laringuita Y después se sumó El exceso de trabajo Haciendo todos los arreglos musicales Para el aniversario número 16 De la orquesta de flautas En esta hora agua Que va a estar bellísimo Bueno, siempre los conciertos de la OFA Tanto mi persona Como cuando estuvo al frente La maestra Irene Briseño Vargas A quien le mando muchos besos y saludos A la profe Anelis Que también sé que ve estos videos Este, que fundaron a la OFA Y bueno, ahora soy yo La que está al mando de esta agrupación Pues, hemos hecho con mucho cariño Mucho esmero Cada aniversario Superarnos Y bueno, espero que este también Vaya por la misma vida Tengo muchas cosas en la cabeza En relación a eso Y espero que se dé Bueno, ya estoy hablando Mucha tontería Para el tiempo que nos conocemos Como diría mi funda madre Y mi funda padre Que bueno Eh, nada Suscríbase al canal Activen las notificaciones Nos vemos en un próximo episodio Que quien sabe cuando sea Voy a tratar de ser un poco más Desdisciplinada De grabar Más seguido Ahí les dejo entonces Este contenido Un beso Bye Más seguido